Buscan algo y te arman toda una historia en función de algo que encontraron. Dicen, Milman tiene una secretaria que tiene una socia que es panelista de crónica en un horario que no tiene nada que ver ni entrevistó a los copitos. Esa es la conexión. Ahora digo, a el periodista que entrevistó varias veces a los copitos. A los diputados no lo vincularon. A los diputados que hicieron conexiones con los acusados no los vincularon. Entonces, ¿cuál es la conexión de Milman? Esto es persecutorio y permitime, a la producción pongo un zócalo. ¿Hago responsable al gobierno nacional de que le pase algo a Milman o al diputado Sánchez? Que lo nombra hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!